Está gruñendo, lo cierto es que este chiquitín se ha vuelto a tendencia y nos ha robado el corazón. No como un ketchup, es lo más maravilloso de los animales, quédense, ya nos vamos, quédense, acércate Rocío. Muy bien, nos vemos mañana en vivo. Cuatro de la tarde. Voy a hacer mucho, aquí nos esperamos, juntos somos. ¡A ver, tenemos! Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Obliguito de Semana, señoras y señores, miércoles 20 de septiembre, ya, como dice, decía mi Santa Madre, se nos está yendo el mes, ya, ¿no tardan? Pues yo creo que ya hay hasta arbolitos, ¿no?, de Navidad. Ya huele a pino. Dios mío, y ya al rato, 2024, y a lo que seguimos. Pero el punto es que, ¿sabe qué publicó? Gracias por su atención. Como siempre, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, por encender este televisor en punto de las cinco y media de la tarde y hasta las siete y media. Bueno, señoras y señores, ha llegado el día siempre, en algún momento de nuestra vida, todos, pues a veces cumplimos una edad considerable, ¿no? ¿Verdad? Pero hay algunos que ni con edad considerable tienen juicio. No hay forma. La inmadurez es lo suyo. ¡Goretti Saba, jefa de contenido, cumpleaños hoy! Aquí está con nosotros. Esa es una eterna niña. Creo que si yo me pusiera a pensar, a ver, ¿quién es quien más canas verdes me saca? Pues Goretti. Pero ¿sabe también quién trabaja así, codo con codo conmigo? Pues Goretti. Este, y bueno, muchas felicidades, Gore. Que cumplas muy feliz tus 50 años. Que te festejen, que te regalen algo, ¿no? Porque siempre te estás quejando de que tu marido no te saca ni a la esquina. Te queremos mucho, Migore. Mucha salud, mucha salud, por supuesto. Esta tarde vamos a entrar en materia ya. De hecho, ya se encuentran sentadas nuestras especialistas de esta tarde, que es Dalia Gutiérrez, nuestra abogada, y Adriana Guerra, tanatóloga y psicóloga. Y vamos a hablar de un tema bastante difícil, porque suele mover muchas emociones, y claro que genera opiniones muy dispares. Me refiero al suicidio. En nuestra clínica de emociones... Y desde que conocí a esa mujer, nuestra vida se nos vino para abajo. Cuando yo me asomo, Rocío, mi hijo ya estaba colgado de la escarabaza. Yo desde el principio le dije a Héctor, no te enamores de mí. Marta, 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 Marta. Por mi culpa, por mi culpa, mi hijo me estaba matando, desgraciada. O sea, yo quiero estar con ella. Yo ya le dije que mantengo a sus hijos, que puedo conseguir un mejor trabajo y pues salir a flote juntos, pero ella no quiere. Por una decepción, mi hijo se quiso quitar la vida. Es el tema de esta tarde. Y...